Mañana las diferentes organizaciones sociales y políticas estamos adhiriendo y convocando para el paro nacional del día 30 de abril. Nosotros consideramos que tenemos que no solo adherirnos, sino movilizarnos para expresar nuestro descontento con las políticas y el rumbo económico del gobierno nacional. Quien está dejando desamparados a miles de niños, niñas y adolescentes, no solo aumentando la pobreza por debajo de las necesidades básicas, sino también vulnerando los derechos y quitándoles derechos. El lugar de concentración va a ser Roca y Avellaneda a las 10 horas. Ese es el lugar donde nos vamos a dar cita y nos convocamos todos. Quiero recordarle a toda la población que entre todos nos lleguemos y también para pedirle, aparte de todo lo que hemos dicho, de pedirle a la CGT que deberían ser nuestros representantes, los representantes de los trabajadores, que recuerden cuando marchaban y paraban por un tema de ganancias. Hoy, más que nunca, necesitamos parar y marchar por el hambre de los más necesitados. Hay que ponerle un paro a este gobierno nacional, que, como decía la compañera, que cambie el rumbo económico, porque esto es invivible. Todos los sectores estamos viéndonos muy afectados, tanto de la economía social, la gente que hoy por hoy se está organizando, que no estaba organizada. Eso se ve una clara demostración, que la economía está realmente muy mal. Y, bueno, habrá que darles un mensaje también. Sostenemos y valoramos la clase dirigencial que ha gestado para que se lleve adelante el paro de la convocatoria de mañana. Teniendo en cuenta todo el contexto y la realidad que vivimos, en este marco económico, del cual aquí, con todas las agrupaciones, vamos a manifestar nuestro descontento ante este desastre económico que estamos viviendo y que también nos está afectando a nuestra querida provincia. Sí, la convocatoria es mañana, ahí a las 10 de la mañana. Los invitamos a todas las agrupaciones, los compañeros, compañeras que quieran acompañar esta propuesta y, como decía, los compañeros, convocar a las demás dirigencias también. Gracias. 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 Gracias.